Hoy Torreón está de fiesta, celebra su 110 aniversario, estás en Noticias Siglo TV Iniciando con la información, vaya mañana de susto para alumnos de una primaria al poniente de Torreón en donde encontraron un cadáver a espaldas de la institución Abandonan cadáver de un hombre en establecimiento automotriz ubicado a espaldas de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia moderna en Torreón Envuelto en una cobija de rayas y con dos impactos de bala en el rostro fue localizado el cadáver del hombre en la mañana de este viernes minutos antes del ingreso de los menores al citado plantel educativo El hallazgo se dio al exterior del establecimiento del servicio de estética automotriz Garage Inc que se ubica sobre la calle Acuña, casi esquina con 5 de mayo de la colonia ya citada Fueron los propios padres de familia, así como los trabajadores del establecimiento quienes se precataron del cadáver y de inmediato dieron parte a las autoridades Se trata de un hombre de entre 40 y 45 años de edad de complexión robusta, moreno claro, con labios gruesos, cabello corto, bigote y ceja poblada Se encontraba vestido con playera en color negro, pantalón de mestilla y tenis color azul El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense en calidad de no identificado Con drones, vigilarán la ciudad de Gómez Palacio El municipio de Gómez Palacio busca incorporar nuevas tecnologías a las tareas de vigilancia y prevención de delitos Así como en apoyo a tareas de protección civil para que la ciudad esté a la vanguardia en temas de seguridad Buscar y encontrar las herramientas más modernas en el mercado Dijo la alcaldesa Leticia Herrera Ale al término de una demostración de la empresa Drone Police La cual está especializada en el uso de drones y aplicaciones tecnológicas La demostración se efectuó en la azotea del Palacio de Justicia, frente a la plaza principal de la ciudad Donde se dieron cita a altos mandos militares y policíacos Además de representantes del cabildo, funcionarios municipales y representantes ciudadanos En el Consejo de Seguridad Pública Que pudieron atestiguar la demostración de esta tecnología aplicada Específicamente a brindar seguridad y una rápida respuesta a la población en caso de una emergencia Leticia Herrera dijo que verá si estos servicios pudieran resultar muy onerosos para la administración municipal Por lo que buscará la manera de que los empresarios apoyen Realizan el Parking Day en diferentes puntos de Torreón Alumnos del Tecnológico de Monterrey, Ibero, Colegio América e integrantes de Moreleando Tomaron espacios diseñados para los automóviles en el centro de Torreón Para conmemorar el Parking Day o Parqueando Son cerca de 15 los espacios que se convirtieron en lugares de convivencia En el perímetro que comprende desde la calle Falcón hasta la Valdés Carrillo Y del paseo Morelos hasta la avenida Hidalgo El Parking Day o Paga Usando Es un evento anual que nació en el 2005 en San Francisco, California La idea central es que entre el ajetreo de la ciudad Peatones, los estudiantes e integrantes de colectivos O bien propios ciudadanos Colaboren para transformar por un día Un espacio de estacionamiento con parquímetro en algo más amigable Con el medio ambiente y la movilidad Al igual que la ciudad de Torreón, el Mercado Juárez cumple 110 años El Mercado Juárez de Torreón cumple 110 años de vida al igual que la ciudad Por lo que se prepara para celebrarlo Salvador Zúñiga González Secretario General de la Unión de Locatarios del Interior y Exterior del Mercado Informó que los festejos serán hasta el jueves 28 de septiembre En el que se espera la presencia de familiares, amigos y conocidos de los 200 locatarios Que integran dicha organización, así como la ciudadanía en general Los festejos arrancarán con una misa de acción de gracias Por estos 110 años de servicio en punto de las 12 del día Para la cual se solicitó el apoyo de las dióceses de Torreón Para también bendecir los murales del Cristo de las Nuevas y de Peñoles Para las 3 de la tarde se tiene preparada una verbena Para la cual se cerrará la calle Blanco entre las avenidas Juárez e Hidalgo La cual iniciará con la presencia de la banda municipal de Torreón Además se presentarán dos grupos de música folclórica La Yoli y Amanecer Y se presentará la banda Gurú, la sonora dinamita y un tamborazo Otorgan reconocimientos a los ciudadanos distinguidos de Torreón En el marco de la celebración del 110 aniversario de la ciudad de Torreón Y las fiestas patrias Fueron entregadas este viernes las precias a los ciudadanos distinguidos de Torreón 2017 En la escuela primaria Benito Juárez Que también está cumpliendo 110 años Se realizó la sesión solemne de Cabildo En la que el alcalde Jorge Luis Morán Delgado Dio los reconocimientos a los destacados laguneros Empresarios, diputados federales, autoridades municipales, representantes educativos Y clubes de servicio estuvieron presentes en esta tradicional ceremonia El alcalde Jorge Luis Morán en su mensaje destacó que aunque muchos no lo quieran reconocer Torreón es ahora una ciudad mucho mejor que hace décadas Es el 110 aniversario de nuestra ciudad Y además hoy también celebramos un aniversario más de nuestra independencia Y en los deportes Canelo y Golovkin definirán sus futuros este sábado Los pugilistas Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin superaron la báscula a la ceremonia de pesaje Previo al combate del próximo sábado 16 de septiembre Ante más de 5.000 espectadores que se dieron cinta en la MGM Grand Garden Arena Los protagonistas del duelo estelar cumplieron con el último requisito Máscaras de luchador, sombreros de charro y música mexicana pusieron el ambiente en el pesaje Donde el promotor y ex monarca mundial Oscar de la Hoya aseguró que los pugilistas ofrecerán un combate Que definirá el rumbo de sus carreras Usted ya está bien informado Esta y más información la pueden encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón Hasta la próxima